El mal estado de algunas casonas e iglesias del Centro Histórico activó las alarmas en la sugerencia de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, luego que el empastado de quincha de la cornisa de esa pared del arzobispado se desplomara en la cuadra 5 del Girón Independencia. Lo que se ha caído es la cornisa, que es compuesta por barro y quincha, no es la pared, pero si se cae una cornisa de esas encima de una persona puede ser hasta fatal. Bueno, técnicamente esa cornisa está sustentada por pilares de madera, cuando les han quitado la base, que es la estructura interna, estos pilares se han quedado sueltos. Esto ha ido cediendo con el viento y va a continuar cediendo hasta el punto de caer. El muro de aproximadamente cuatro metros de alto y que a simple vista presenta varias grietas, fue declarado en emergencia por defensa civil. Aunque la pared en sí no significa un peligro inminente, el personal de defensa civil ha creído conveniente aislar esta parte de la cuadra 5 del Girón Independencia para evitar que los transeúntes resulten afectados. El arzobispado también emprenderá acciones. El arzobispado se ha comprometido en desmontar esa parte de quincha, que no es monumento histórico tampoco, porque esto tiene, por informaciones que hemos levantado, viene del 87. Y es simplemente una parte que se ha hecho para nivelar la altura de los monumentos históricos de Trujillo. Siendo así, se desmonta el día de hoy, se aísla todo el área y evitemos que alguien sufra algún daño. Según César Flores, si los propietarios de los inmuebles del centro histórico declarados en alto riesgo no hacen nada, esta emergencia será minúscula frente a los estragos que causaría el fenómeno de El Niño. Me llamaba atención ya porque hay muchas paredes que pueden representar el mismo peligro. Así es, usted lo ha dicho. Hay muchas paredes que tienen que pasar por una evaluación técnica en su sismo resistencia y en su propia resistencia estructural. Ya vienen las lluvias, todo el mes de abril va a llover. Si no tomamos cuidado con estas cosas, vamos a sufrir, vamos a tener que lamentar tragedias. Actualmente 80 casonas del centro histórico están declaradas en alto riesgo.